¿Dónde yo corto el live? Aquí en TikTok, aquí en TikTok tiene un botón para apagarlo ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡Cábrete! ¡Dolor de ano! No, en TikTok tiene una parte para apagarlo que claramente se apaga Pero esto aquí... ¡Ay no! Y nadie ayuda hermano, la gente puro que se ríe, puro jajá A ver... ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Igé Josué Richard! ¡Estamos en Igé! ¡Ah! ¡Ay no saquen la PR! ¡No! ¡A mí me sale una PR! ¿Qué es la PR? ¡No! ¡Sale! 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 ¡Aprendo la X pero no se sale! A mí me dio... A ver... La X de nuevo A ver... Vamos por la X de nuevo No, yo no entiendo esto de la X porque me dice compartir elementos ¿Compartir qué? ¿Qué elementos creen que compartan? Compartir elementos ¿Compartir elementos? ¿Compartir elementos? ¿Compartir elementos? No, elegir otro recurso ¿Qué recurso? ¿Compartir elementos? A ver... Yo quiero una foto ¡Ah! Yo quiero una foto, yo no sé si ustedes las ven Creo que no, sí Creo que yo solo las veo A ver... No, yo no entendí A ver... Elegir otro recurso Yo elijo otro recurso No, yo no entiendo A ver... No, esta cosa es rara Porque aquí sale como elegir con tu contexto Y compartir... O sea, yo aquí estoy viendo unas fotos Pero yo creo que estas fotos las veo yo nomás A ver... No, yo no entendí ¡Ay! Me va a dar un paro al pericadeo Yo me quiero ir de aquí ¡Ayuda! ¿Ayuda a alguien? ¿Que me quiera ayudar? Oye, ustedes vieran las fotos que yo veo aquí A ver... No, yo no entiendo A ver... No, yo me vi a mal ese día A ver... ¿Dónde se fue la foto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!